¡Alzan el trofeo! La escuadra de carnitas La Guadalupana Sitio Lallarda confirmó su dominio en la Liga de Béisbol Intersemanal Gregorio Luque al conquistar el cetro de la campaña 2018 venciendo en peleada serie final al cuadro de Sitio Fundador. El campeonato, los ahora campeones hicieron la hombrada de ganar por barrida la jornada del miércoles y con ello sumaron su cuarto triunfo para hacer suyo el título de la reñida competencia. El triunfo en el juego matutino fue de 10 carreras por 8 con victoria del lanzador Paul Álvarez con un trabajo de dos entradas y dos tercios para tres carreras, dos hits y dos golpes en plan. De relevo sobre el inicialista Modesto Castro que tuvo una labor de tres entradas y un tercio con cuatro carreras, seis hits y tres ponches, terminando Benito Rodríguez y Óscar Carrillo que se apuntó el salvamento. La derrota se le cargó a los números de Jesús Gámez en una entrada con seis carreras y siete hits en los diez rivales que enfrentó seguido de Jorge León que retiró el resto del partido en cuatro anotaciones, cuatro hits y cinco ponches. La victoria que les dio el gallardete se escribió en el juego vespertino con escor final de 12 carreras por tres con picheos de Manuel Ruiz con una labor de siete capítulos. En cinco hits con cuatro ponches, tres carreras y dos golpes que se impuso a Flavio León que se sostuvo dos entradas aceptando siete anotaciones con tres hits y dos ponches. Las carreras carnitas la guadalupana hizo dos carreras en la primera entrada con jonrón de Óscar Carrillo llevándose por delante a Xiomara Podaca que estaba en base con pasaporte. Nacimo de cinco en la segunda anotando Sergio García, Xiomara Podaca, Óscar Carrillo, Omar Heredia y Benito Rodríguez. Cuatro más en la quinta con hits productores de Sergio García, y Omar Heredia y la del remache en la sexta con hit de Germán Barrón, en lo mejor a la ofensiva en el par de cotejos. Diego Gómez se fue de 9 a 5, Efren Valenzuela de 6 a 3, Cristóbal Soto de 5 a 2, Óscar Carrillo de 8 a 4 con jonrón, Omar Heredia de 4 a 3 y Gerardo Apodaca de 5 a 4. En esta nota, Liga Béisbol Gregorio Luque intersemanal. Liga Béisbol Gregorio